¿Sabías que la Argentina es uno de los países de mayor riqueza en agua dulce y minerales estratégicos del mundo? ¿Sabías que aloja una de las mejores tierras productivas del mundo, lo que cobra un valor incalculable en la producción de alimentos? ¿Sabías que la ley de tierras es una herramienta indispensable para la defensa de la soberanía nacional? Esta ley protege el dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales y regula la compra de terrenos por extranjeros. Impide la adquisición de tierras que sean ribereñas o que contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes, protegiendo ríos, lagos, vertientes, acuíferos y glaciares. También impide la compra de tierras en zonas de frontera. Ambos son criterios geopolíticos y geoestratégicos que sirven para resguardar los intereses vitales de la nación argentina. El DNU 70-2023 del presidente Milley plantea la derogación de esta ley sin tratamiento legislativo, lo que motivó a la Fundación Pedemonte a presentar una acción de amparo con medida cautelar que impida dar curso a esta medida que atenta contra la soberanía nacional, el desarrollo productivo, el ambiente y los bienes naturales escasos o no renovables. Por la independencia, la soberanía nacional y la integridad territorial de la nación argentina, defendamos la ley de protección al dominio nacional de tierras. Luchemos juntos, y digamos no, a la entrega y venta indiscriminada de nuestra tierra.